Fue un golpe no solo para nosotros, creo que fue un golpe para toda la comunidad, que haya sucedido lo que sucedió. Es muy doloroso para nosotros ver a toda la gente acá reunida y que tenga que ser justamente por una tragedia, por algo tan horrible. Por algo tan horrible que justamente no tenemos que dejar que siga pasando. Basta de silencios. La consigna justamente tiene que ver con terminar con esta violencia. Es muy fuerte para nosotros, para los compañeros, hoy tener que entrar al aula y que Laura no esté. Es muy complicado, es muy difícil que sus sueños hayan quedado vacíos o que tuvieron un límite, que ese límite no lo puso ella, se lo pusieron. Que Laura hoy no esté, nos movilizó. A muchos el dolor los detiene. A nosotros fue como una que nos despertó. Nos pusimos de pie y dijimos, chicos, hay que luchar. Como sea, con las fuerzas, con lo que tengamos. Pero no nos podemos quedar quietos y no podemos seguir haciendo la vista gorda a las cosas que están pasando en San Martín de los Andes. Está muy discutido en la sociedad, lamentablemente, este tema. Que si es femicidio, que no es femicidio, que si es esto, si no es aquello. Y terminan en una discusión absurda cuando están matando mujeres en la Argentina. No están matando hombres, están matando mujeres por celos, por seguir, para ver qué pasa y quitarle la libertad a las mujeres. Y como sociedad no nos podemos quedar con los brazos cruzados o atrás de un teclado. Porque las cosas no se ganan atrás de un teclado, se ganan en la calle. Porque es muy fácil escribirlo y hacerme el combativo y que yo cambio las cosas. Pero mientras tanto la violencia la vivimos en la calle. A Laura la queremos mucho. Y sé que Laura está acá hoy. Pero no tenemos que dejar que hayan más Lauras. Y mucho menos en San Martín de los Andes, donde por suerte nos seguimos conociendo todos. No puede ser que sigamos naturalizando, que le peguen a una compañera en plena plaza, porque encima es compañera nuestra. Y no podemos seguir naturalizando las cosas. Tenemos como sociedad que intervenir. Basta de silencios. Y es por Laura. Esta marcha es una marcha de repudio, no es una marcha de silencio. Es repudio al asesinato de nuestra compañera, amiga, vecina, Laura Vásquez. Una persona con un mundo interior maravilloso. Tenía muchos proyectos. Estoy segura de que muchos de sus amigos están acá hoy presentes con mucho dolor. Yo desde mi lugar, que tuve la fortuna de ser su amiga y su compañera, les quiero decir que lo único que me reconforta es salir a la calle, salir a pedir que no muera ninguna mujer más asesinada a manos de su novio, de su pareja. Acá está pasando algo que es histórico y es que las políticas de Estado no están pensadas para proteger a las mujeres. Acá estamos los que somos parte de la familia de Laura. Nada, acá venimos a acompañar a los chicos que organizaron esto para recordar a Laura en su forma de ser, en su forma de trabajar en el aula y así como trabajar también con los chicos en la escuela. Le queremos agradecer a todos por el apoyo incondicional que nos dieron, en cariño, en todo este momento difícil como familia que estamos atravesando. Y nada, a Laura la vamos a llevar siempre en nuestros corazones, la vamos a recordar como ella era, alegre, feliz y tenía el anhelo de ser maestra. Pero bueno, quiero hacer el camino. Gracias.